El Hotel Llano Tineo se encuentra en un entorno tranquilo a 3 kilómetros a las afueras de Villa Nueva de la Vera, en el campo extremeño. Ofrece piscina exterior de temporada, conexión wifi gratuita y vistas a las montañas de Gredos. Las habitaciones son rústicas y cuentan con aire acondicionado, vigas de madera y suelos, también de madera. Todas ofrecen vistas al campo o a las montañas y disponen de una zona de estar y una televisión de pantalla plana. También hay un minibar y un baño privado con secador de pelo. El restaurante Llano Tineo sirve cocina de fusión vasca y extremeña. Hay un bar y una terraza con jardín. Servicio de habitaciones a su disposición. El Llano Tineo Hotel ofrece aparcamiento gratuito y mostrador de información turística. El Parque Nacional de Monfragüe está a poco más de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.